Y ahora se trata nada más y nada menos que de John Tales. ¡No, hombre! Sí, él va a intentarlo. Ustedes saben que él está siempre haciendo el intento y vamos a ver, creamos un poquito en el talento de este hombre. En el helicóptero, seguramente va a ir en el helicóptero. Le diría muy bien haciendo qué personaje podría ser. ¡Aló, aló! ¡Un escala, vamos! Escúchame. Ah, bueno, pero canta bonito. Clarito. Un saludo para todos mis bandeses. Ay, tan divino, John Tales, buenos días. ¿Qué anda haciendo su helicóptero? ¿Dónde anda? Que hace rato no lo escuchamos. Ay, mi reina, no, pues aquí acabo apenas de llegar de Rusia en el helicóptero. Ah, sí, en el helicóptero. Ese fue como el de la operación Hacker. ¿Y qué estaba haciendo por allá por el Mundial? Cuente. No, 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 voy a coger un hielito con whisky. ¿Qué me voy a tomar? ¡Ah, bueno! Es que uno en ese helicóptero llega así como salió Carlos H del Mundial. ¿Cómo? En tres patadas. ¡Uy, no, no! Muy contento con el helicóptero. Bueno, ¿y este fin de semana qué estaba haciendo? ¿Trabajó muchísimo o qué? ¡Oh, demasiado corazón! Con decirte que nos contrataron de la FIFA. ¿Ah, sí? Para cantar en la final del Mundial con Nicky Gianni y Gil Smith. ¡No! ¿Gil Smith o Will Smith? También los tres, pero no pude porque tenía concierto en Crespo Abajo Meta. ¿Crespo Abajo Meta? ¿Eso qué es? ¿Crespo Abajo? ¿Sí? ¿Municipio? ¿Municipio? O sea, prefirió a Crespo Abajo que ir a cantar en la final de la Copa del Mundo. Muy valorable eso. Ay, vea, pues bien. Yo en tal y que usted sigue muy extravagante, ¿o qué? No, yo la pregunto. Listo. Eh, nada. Extravagante no, cosota. La gente a la que llama extravagancia al buen gusto. Pues extravagancia no. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me compré un carro de bomberos para echarle agua a las maticas. Va muy sencillas que hay uno preso para gañar a las maticas. Porque llevé el cabajo a Hollywood para que le pusieran la película del vidrio. La película de seguridad. La película de seguridad. Porque contraté el árbitro que pitó la final del mundial para que me pitara unos bríjoles. Pero se los va a pitar muy mal porque qué árbitro tan malo. No. Ahorita hablamos. Le robó un penalti diferente. Le robó un penalti diferente. No, 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 le robó un penalti diferente. Venga, John, dale. ¿Y usted qué? ¿Se va a hacer más tatuajes? Cuente. Sí, qué bueno que me preguntase esa cosa tan extraña. No, pues te cuento mi reina. ¿Le queda algún espacio para hacerse tatuajes? Pues hombre, me quiero tatuar algo que me recuerde los dos canarios que vienen todos los días a la finca a comer bananitos. Ah, sí. Entonces, ¿qué se va a tatuar? ¿Dos canarios? No, el bananito. No, el bananito.